Me imagino llegaste a tu casa, te viste al espejo y dijiste ¿Qué pasó? ¿En qué momento me pasó esa máquina por encima? Sí, sí, sí lo pensé, sí lo analicé el después del porqué de lo que podía haber pasado pero ya tenía revancha, ya teníamos revancha muy cerca y teníamos una revancha con un resultado negativo, entonces también era más más compromiso para darle la información exacta a los chicos, dónde podíamos estar solucionar los errores, solucionar los errores tanto colectivos, tanto individuales tratar de mejorar desde ese lado y a partir de eso plantear el partido que viene y el que viene y el que viene, porque creo que también, obviamente que los clásicos son partidos muy importantes, era una eliminación donde nosotros queríamos seguir en la competición, nos tocó un resultado muy negativo que a la vez después tuvimos la fortaleza para poder afrontarlo y para poder jugarlo de la mejor manera, que vuelvo a repetir, nos tocaron dos situaciones en el primer gol, tres situaciones donde no estaban planeadas desde lo individual, desde una cosa que no se puede trabajar o que no es un error desde lo individual del futbolista, sino situaciones de juego y así todo el equipo siguió, siguió insistiendo y eso es lo que me deja tranquilo ¿Cómo fue tu charla al día siguiente con el jugador? A ver, es una situación muy fácil, el fútbol da revancha, yo siempre lo digo, el fútbol da revancha, teníamos la posibilidad de revertir una imagen, un resultado, un partido a los cuatro días, entonces más motivación que esa no podíamos tener y el equipo trabajó, descansamos, nos alimentamos bien, tuvo buena la preparación previa al partido, logramos que cada futbolista llegue a su máximo de potencial para ese día, decidimos lo que estaba mejor para jugar y el partido se jugó de una manera que es como necesitamos jugar todos los partidos Y bueno, pierden la eliminatoria pero ganan el partido, ¿esto representó una inyección anímica, o sea, les dio la sensación de que finalmente podían competirle a la América? Yo después del partido estaba mal, porque creía que el partido estaba en situaciones para que nosotros lo empatemos en el global, entonces esa sensación me quedó hasta con más bronca que el primer partido, porque el primer partido no salieron las cosas como planeábamos y tuvimos la revancha y estuvimos, nos faltó esa cuota de suerte esa cuota del último paso para terminar de dar el marcador y estaba peor ese partido que el partido de hoy, más por la sensación de que yo quiero y busco que el equipo tenga esa ambición de querer ganar y de competir, no vamos a ganar todos los partidos No sé si vamos a salir campeón, pero vamos a trabajar para salir campeón ¿Estaban tristes? ¿Estaban enojados después del primer clásico? Sí, el primero sí, estaban enojados y hasta con una sensación de bronca Entonces eso también juega a su favor desde el lado del entrenador para tocarles y llevarlos a un límite donde tenían que reaccionar en determinadas situaciones independientemente de si es un enojo o si es una palabra de aliento buscar el límite de llevarlo al límite de sus condiciones futbolísticas Jugaste muchos clásicos como jugador, ¿podrías decir que la derrota frente a la América ha sido la más dolorosa que has vivido en clásicos? Sí, 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 por el resultado por el resultado y por las formas del primer tiempo ¿O es el más doloroso? Sí, sí, a ver, yo no me quedo pensando mucho en el partido en sí en el partido en sí no me gustó la forma de cómo lo jugamos cómo se dio el partido desde la planificación pensábamos que podíamos tener más control de juego donde lo tuvimos durante los primeros 12 minutos del segundo tiempo fue lo que quisimos hacer previo al partido entonces creo que ahí estuvo la clave tuvimos un primer tiempo muy malo en todo aspecto y hasta te diría desde la última situación del tercer gol una situación aislada, una situación donde el partido estaba finalizado y nos terminaron convirtiendo en un gol que creo que fue un gol que nos costó más que el resultado final sino más por lo que era el encuentro porque si lo analizamos con el después estábamos con el 2 a 0 en el primer tiempo estábamos empatados y no hubiese ocurrido ese gol entonces hay un montón de análisis que el después te da la facilidad de decir si hubiese hecho esto, esto y esto y eso es aprendizaje también mío y de los jugadores y de la forma que se dio pero bueno, lo importante es que el equipo tuvo la capacidad y de trabajo y de jugar el partido tratando de empatar la clasificatoria y bueno, ¿qué tan hambriento estás para un nuevo clásico? a ver, sí, sí tengo ganas y tengo la sensación porque también al tener estos partidos también te genera esa sensación de querer ganar cada clásico pero también nos tenemos que desviarnos del objetivo nuestro que es tratar de estar clasificado de jugar todo lo que sea la liguilla y a partir de ahí tener esa posibilidad de disputar por el campeonato ¿y cómo ves a los jugadores? después del primer juego, luego el segundo, ¿cómo están? a ver, los veo muy bien, los veo muy bien después del partido pero también creo que debemos y tenemos que entender que también la victoria puede confundir entonces tenemos que seguir y tenemos que llegar al partido como llegamos al día miércoles desde la intensidad, desde el trabajo no ni siquiera táctico, ni siquiera futbolístico sino de esas ganas de jugar el partido de esa tensión del partido entonces no nos podemos relajar porque hicimos un buen partido y tampoco nos podemos quedar mal porque hicimos un mal partido tenemos que encontrar esa regularidad que es lo que intentamos y lo que tratamos de buscar en cada semana de entrenamiento